¿Va a grabar video Ramón? No ¿Pero qué va a grabar? Dile a la raza y salúdalo pues Oye, te voy a llevar a conocer un hipnotizador Ay, güey ¿Cómo lo ves? No Te va a hipnotizar y va a ser que te gusten los hombres ahora Ay, no O ya te gustaban Ay, no va a cambiar nada entonces Ramón Ay, chula No, sabes que le vamos a decir Que te hipnotice y te quite la hambre Porque esa hambre que traes no es normal ¿Hambre? Ah, pues siempre traes hambre, loco Ya dijo la raza que comes un chingo ¿Alguien no come chingo? No, come un poquito, come un poquito ¿Algo? ¿En qué? ¿En tarjeta? ¿En tarjeta? ¿Qué, güey? ¿Mande? Otro frío ¿Entonces cómo la ves? ¿Quieres conocer a John Milton o no? ¿La conocer a mi hijo? ¿Pero todo ese? Pelón Pelón Pelón, ese ¿No te gustan esos rollos, Ramón? ¿Eh? ¿No te gustan esos rollos? No Te mandó saludos al chango, güey ¿El chango? ¿El chango? ¿Serrote? a que venga para mí no se venga anda afuera y te mando saludos también a la changa ay no changito te gusta la changa wey ya le dije que le voy a bajar a la changa no quiere creer ay no en eso me ha ido el chango ay que Ramón que te va a chingar Ramoncito un aloy un capeño no gracias para los que no sabía el capeño es la bebida favorita Ramoncito te gusta más ching o no hay un gato ¿como hace gato? miada ¿quieres que te infracemos de gato a ti Ramon? no, esto no es gracia no más te gusta que otro hagan el ridículo no, tú él tiene pendejadas ¿te gusta que otro hagan pendejadas nomás? no, está loco wey los dos vamos disfrazando los dos de gato tiene pendejadas de este oye Ramon pero vamos disfrazando los dos de gato ¿de qué? tú vas a ser mi gato ay chucha ¿o no? no jala ¿y tú? pues yo voy a ser tu gato ay ya mierda ¿y cómo va a ser? ¿eh? ¿cómo va a ser la gata? ¿cómo va a ser la gata? no, eso no es una gata ¿cómo? pues tú sabes cómo va a ser la gata ¿quién sabe qué verga se hace eso el ramo wey? me mata o me mata ya está tumbado pues ya le quitamos el reporte de robo porque si no apareciera con el reporte de robo wey a matar al viejo Joto ¿por qué? bueno si va a echar esas cosas si va a echar esas cosas si va a echar esas cosas el viejo Joto ese el que no me consiguiera porque te la hace de pedo en américa donde él te lo he contigo yo ahora el cabrón el cabrón ya no voy a hacer ¿por qué? ¿qué bromo wey? ¿qué estás haciendo wey? maté a un cabrón ¿te viniste armado Ramón? mira pero te cae el culibre ah boludo ¿eh? si tengo asignación ¿qué dice el compa Ramoncito? ¿como vean? vamos a agarrar 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 queremos ver si le quitan los oye pero pero parte enseñar al señor como viene el sabor de tu outfit de hoy darte la vuelta Ramón darte la vuelta darte la vuelta darte la vuelta para que te vea ahí no todas por otro lado por otro lado por acá wey bien armado bien armado a ver a ver a ver a ver que miedo que miedo pero di lo que me dijiste pues ah hoy te voy a asentar al viejo y listo hoy te voy a asentar al viejo lo que se puede que va en el zapateado digo yo lo voy a notizar a él dijiste lo que estas diciendo es el reini riqui eso dijo con el te la voy no te salio que suena dijo con el te la voy no te salio con el te la voy no te salio y después el nombre es muy de cara muerete ¿Entonces cuándo? Hey, te vas a cagar, la neta 6 bolsas de pal... ¡Qué rollo viejo! ¡En una colaboración, Mario! ¡Qué show! ¡Lo sacudo! También para Ramoncito, güey Mientras... Mientras... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mientras vamos... ¿Está el Big Boy aquí o qué? ¡Duérmase! ¡Agarre la comida! ¡Agarre la comida! Vamos con la charola metiéndonos Vamos entre la gente Ramoncito nos mete el pie Y al meternos el pie... ¡Se nos cae la comida! ¡No la comida! ¡Madre! ¡Eh, verga! ¿Por qué, verga? Toma esto y tu madre, güey ¡Me la pesta que es un palazo! ¡Vas a darle! ¿Vas a darle qué? ¡Me da un palazo! ¿Viene armado? ¡No, güey! A ver... A ver... ¡Cuánto más! ¡Cuánto más, mi amor! ¡Cuánto más, güey! ¡Me la vas a apagar! ¡Duérmase! ¿Qué?! ¡Ah, güey! ¡Joder! ¡Es que llevo el pelito! ¡Ya! ¿Eso? ¿Eh? ¿A qué poquito fin te lo leen? ¿Qué qué? La llorona, ¿qué verga? ¿Qué película qué? ¿La llorona, qué verga? ¿Salen y saco caos en ese barco? ¡¿Aquí se la metieron a la verga? ¡¿La metieron a toda y toda?! ¿E啦? ¿No cagas y la copla al verga? ¡¿No preparate! ¡Salen mi conquista que...! ¡Duérmase! Despiértese 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 Tomen asiento por favor Ramoncito, despiértese Que forma de despertarlo Contratado para la liga ¡Levantame! 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 Ramoncito, ¿viene armado o no viene armado? ¡Viene armado! Amigos míos Yo soy John Milton El caballero de la hipnosis Y los espero A que me acompañen el 21 de octubre A que vengan a ver esto En un teatro Viviendo la experiencia de hipnosis Más grande de América Latina Gracias Juliacán Gracias Sinaloa Espero verlos en estos seis únicos días De mi temporada En mi retorno a los eventos Presenciales en México Gracias Buen día Y que Dios los bendiga siempre ¡Duérmase! Ya quedó entendido Los resultados ahí Es un poco tembloroso Es un poco tembloroso Maximiliano ¿Cómo se siente? ¿Bien armado? A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?